O sea que aquí, señorita ministra, yo quiero decir la verdad. Lo que nosotros buscamos en trabajo, compañeras, nosotros tenemos el derecho de estar puntual aquí. Y si no queremos, no debemos estar aquí. El que quien quiere, como dice en el dicho, guagua que llora, mama. Así es. Y entonces con esa idea ustedes entraron para recibir este taller y para cumplir con la gente y la comunidad. A eso digo yo, porque mi gestión política que tengo en Cultura Achuar es esto. Yo vine dando parto a 16 hijos solitas, que sin ninguna partera y sin ninguna ayuda. Y además ayudando a otras madres que dicen están teniendo hijos. La que usted dice, señorita Vivi, voy a contestar. Si tenemos esas facilidades, medicinas naturales para dar en primer lugar a las señoras del parto. Entonces que están ellos dando la luz, nosotros ayudamos con estos líquidos. Y entonces hay dos cosas, uno de balsa y otro de la papa jiva. A eso para traer al hijo, al niño, después de 15 minutos tan pronto a la luz del día. Otro, nosotros tenemos que saber cuántos minutos tienen que tener el dolor todo eso. Y también debemos de saber los abortos que está dando y los abortos con qué debemos de defender. Entonces a esas cosas y además otra cosa, también después de dar la luz, cuando da la hemorragia, con qué debemos de coger. Porque estos nos vinieron enseñando nuestros abuelos, abuelas ancestras. Entonces a esto nos vamos aprendiendo y esto queremos nosotros también dejar aprendices que siguen atrás, que nos vayan siguiendo copiando. Entonces con eso, para poder tener a las madres que están viviendo hijos, para que no puedan matar a sus bebés y que haya una madre muerta. Entonces queremos seguir adelante con esto, con lo que nos dan, o sea, seguimos dando clases a nuestros hijos de las comunidades, a las señoras que dicen, vienen aprendiendo. Entonces nadie tiene que decir que no sabemos, no sabíamos que habían las parteras ancestrales. Sí sabíamos. Yo aprendí desde cuando tuviera cuatro años que mi mamá ayudaba para hacer dar la luz. Y mi mamá, cómo daba la luz solita, cómo cortaba el ombligo solita, cómo traía al bebé sano y limpio. Y así debemos de seguir. Eso es fácil y a mí, y muchas gracias a la vez en la salud. Vamos a ver si dale paso.